¿Cómo entrar a la plataforma Ester? ¿Levantas un navegador de los que tengas en tu computador? .meduca.edu.pa Se te presentará información sobre la plataforma, algunos datos sobre lo que es Ester, las asignaturas que están dentro de la plataforma y los testimonios de los docentes y estudiantes que han estado participando en el desarrollo de este Centro de Colaboración y Aprendizaje. Luego, haces clic en el botón Acceder y localizas el ícono de Office 365. Haces clic allí. Introduces tu cuenta institucional. Haces clic en el botón Siguiente. Introduces tu contraseña. Le das Iniciar Sesión. Y aquí el sistema te pregunta si quieres dejar la sesión abierta. Una vez que el sistema detecta que eres un usuario válido, aparecen los cursos en los cuales estás matriculado. Y aquí tenemos entonces Matemáticas, Español, Química, Física y Biología. Entras a un curso. Lo primero que te va a presentar es el pequeño Tours, que te va a indicar las partes que contiene la plataforma y cómo utilizarlo. Le das Siguiente. Te va a mostrar cada una de las partes. En este caso, sube de nivel, que es una parte de la plataforma en la cual vas a estar siendo premido por la cantidad de veces que utilices los recursos de la plataforma. Le das Siguiente. Aparece la parte de tu progreso, en el cual vas a saber cuándo estás avanzando dentro de los cursos. Los usuarios en línea, que lo vas a poder verificar en la parte de abajo. Le das Siguiente. La zona de comunicación, una de las zonas más importantes, donde van a estar anuncios de los profesores y vas a poder compartir con tus compañeros de clase. Y le das Terminar Tours. Como notarás, dentro de la plataforma Esther, vas a encontrar las secciones académicas, que están divididas en la sección 1, 2 y 3 sucesivamente. Cada sección académica tiene una fecha de apertura. Por ejemplo, el paso 1, que es sin ecuaciones en el caso de matemáticas, se abre el día 20. Tipos de intervalos, se va a abrir el día 29. Y así vas a tener que esperar la apertura de cada uno de estos temas en las fechas sugeridas. Para verificar esto, también vas a tener la oportunidad de verificar el calendario, donde van a estar igualmente estas fechas. En julio, dos fechas abiertas, el 20 y 29, que son los temas de la sección 1 y la sección 2. En agosto, vas a tener el 8 y el 18, que también sería el tema de graficar intervalos y propiedades. El calendario, también lo vas a poder acceder desde el lado izquierdo, donde vas a tener entonces todas las fechas programadas de apertura de los distintos temas de la plataforma. Para regresar al menú principal, le haces clic allí y vas a regresar entonces a la portada de Esther. Lo que te indica esto es que has estado navegando por Esther y tienes unos puntos adicionales y has alcanzado el nivel 4 de uso de la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!